hablando de locuras que ahora estamos viendo el flow mister bis de voy a hacer esto a lo grande los eslan el velada del año que es tirar millones y millones y millones a ver que si son a la flauta no a ver qué pasa dónde vamos a parar con todo esto a mí me parece lo que hicimos a decir bueno de hecho de hecho me voy a contar o sea no sé por qué ahora la gente les ha dado por hacer una serie o un evento en el que es perder dinero que puede ser que salga cuenta pero es algo que sale un poco como del meta no de lo normal la forma de que tenías antes tú antes no hacías nada loquísimo si no te lo pagaba alguien nos podemos soltar los que pues hacemos esto pero hacer algo entiendo que diez mil veinte mil euros pues alguien se lo puede permitir y decir oye lo regalo vale pero cuando de repente estás haciendo algo y vas a perder 300 mil euros porque tienes un capricho de hacer algo o quieres conseguir otra cosa con un evento o sea a mí me parece muy loco porque nunca se ha visto de hecho yo quería hacer una serie con con mujeres hace como un año o algo así hacer un evento muy guay de de minecraft pedimos presupuesto a alguien como muy conocido que hacía los eventos igual nos dijo 800 mil euros dijimos algo en plan que sea de 200 personas no se puede dar bueno al final quedamos como 40 personas en vez de siete días cinco días 800 mil euros o 600 mil euros como guau plan pero que me paga que me paga esto por cinco días o sea sabes fue algo tan loco pero entiendo que si están haciendo será lo normal no me he perdido un poco justo me acaba de ir a la cabeza que hace tres días literalmente pasar un proyecto de una empresa que una startup que querían hacer una forma de financiar a youtubers y streamers y yo le dije o me lo pasó un amigo que es hacer una empresa le dije esto no pongas aquí nada que sabes es decir cómo se va a gastar alguien dinero que no tiene en crear contenido o sea ya veo loco gastarte dinero que tienes bueno tengo el capricho de hacer un podcast pues lo hago guay pero gastar mi dinero que no tengo en un evento o sea me parece algo tan loco pero tenía competencia es decir una startup porque ya había ocurrido esto en eeuu y hay gente que se dedica a hacer eso entonces entiendo que es un poco el nuevo meta gastarte dinero que no tienes en hacer algo loquísimo para ver si suena la flauta esto no es eeuu aquí las visitas ya sabes lo que te pagan en eeuu es 10 veces más entonces no sé hasta qué punto merece la pena yo creo que merece la pena si consigues hacer algo que es el número uno en eso te pongo un ejemplo los eslan la verdad del año o por ejemplo lo que pretendo hacer con este podcast y no lo pongo al mismo nivel porque obviamente sus proyectos son mucho más ambiciosos pero lo digo de la siguiente forma cuando tú le metes mucho dinero en algo ahí me dice no sé por qué pierdes tanto con esto o por qué perdía tanto y va y con la velada o por qué perdía porque al final lo que estás creando vale más no significa que alguien te lo vaya a comprar ahora pero por ejemplo en la kings league vi el otro día en un vídeo que le habían ofrecido a ibai por el 15% de porcinos un millón y medio entonces dices ahí hay algo de valor o sea se está se está cociendo algo la velada cuánto dinero le darían a ibai para emitirla en la televisión y no en twitch pregunto qué pasará cuando iba y no tenga contrato que va a pasar que va a pasar con la velada se va a dejar de hacer o se va a vender los derechos para que lo haga otra persona y el streamer de turno que esté pegándole sea el host digo yo pues lo mismo yo por ejemplo el podcast me da pérdidas sí pero cuánto vale el podcast ahora mismo cuánto pagaría una marca por tener aquí sus cositas que sea yo por ejemplo el founder de esa marca tener podcast con invitados como tú cuánto pagarían por tener este alcance muchísimo más de lo que me he gastado yo entonces yo creo que es una manera de generar dinero pero y esto lo habláis muy bien esto lo comentaba en el espacio fortuna que decía el podcast está en una etapa temprana hay que meterle dinero que meterle inversión hay que meterle ganas hay que meterle tiempo no miramos cuánto dinero ganamos porque nos da igual yo estoy igual no miro lo que intento no arruinarme pero me da igual porque yo quiero que esto funcione una vez ya funciona el dinero viene solo cuando tú te conviertes en el podcast número 1 2 3 4 lo que sea un podcast muy consolidado seguramente esto va a dar dinero ya sea por merch ya sea por eventos ya sea por lo que sea tengo ya incluso cerrado within center de madrid por si quiero hacer algo gordo ojo es decir hay cosas que se pueden hacer entonces qué significa que mañana yo me monto un evento en el within center y gano un cuarto de millón ya acabas de hacer que el año te haya salido rentable entonces realmente no es que no de dinero sino que si lo haces lo suficientemente gordo como para que sea algo que pueda luego dar mucho te va a dar mucho pero por eso hay que estar completamente loco o sea no sirve quedarse a mitad de camino tienes que meterle todo o nada es un poco de minecraft qué pasa la serie minecraft yo creo que es tirar el dinero gastarte 800 mil para crear un formato sí ahí te lo compro por ejemplo si soy ibai y demás tiene la velada igual dentro de ocho veladas no tienes ni que estar tú con que vayas un rato a pasearte ya te va bien pero esto de gastar ese dinero a lo loco sabes yo yo puedo gastar dinero en otras cosas en hacer otros proyectos pero en hacer un formato igual que sea no sé tendría que darle como alguna vuelta pero veo cosas muy locas sobre todo cuando viene alguien me pide ochocientos mil euros por una serie de cinco días posiblemente ese tío pensó willy tiene pasta a ver si puedo rascar y le engorda un poco yo creo que engorda un poco ochocientos mil o los creepers esos están en realidad aumentada que los explotas hay una locura